Los chilenos vuelven a las urnas este próximo domingo para votar por la propuesta de texto para una nueva constitución. La brecha entre el a favor y en contra se acortó, pero desde el inicio los sondeos dieron ventaja a la opción de rechazarlo. Y ahora la situación está al revés. En el primer referendo, el gobierno de Boric estaba a favor de aprobar. Ahora está en contra de la aprobación. ¿Qué puede ocurrir con este segundo intento de aprobar una nueva constitución? Vamos a Washington, donde está el periodista chileno José María del Pino. José María, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César Miguel, muy buenos días. Qué placer saludarte y vernos ahora. Sí señor, mucho mejor. José María, ¿qué puede ocurrir este domingo allá en Chile? A ver, a mí me gustaría partir diciéndole a la gente que esta es una elección que si bien es sobre un texto constitucional, sobre normas jurídicas, hay una serie de factores que van a estar en la urna este día domingo. La campaña de la opción a favor, que es la opción empujada por la oposición, por los sectores más conservadores y de derecha del país, ha intentado de hacer este referéndum un referéndum sobre la gestión de Gabriel Boric. De hecho, si uno escucha las radios hoy en Chile, la publicidad, el spot de la favor es Chile, o sea, Boric vota en contra, Chile vota a favor. Y lo repiten 30, 40 veces durante el día. Están intentando de que la desaprobación a Boric, que es de un 65%, se transforme en el mayor bastión de votos para que este texto sea aprobado. Y por el otro lado, el mundo del en contra, que es el oficialismo y en la izquierda, ha dado una discusión más bien sobre el texto porque entienden que este texto fue redactado por un organismo constituyente que estaba mayoritariamente conformado por la derecha. Y ahí me gustaría hacer el primer punto, César Miguel. Si el domingo gana la opción a favor, la derrota para la izquierda chilena es histórica y no tiene parancón en la historia de Chile. Porque esta nueva constitución es un tema que ellos instalaron en la agenda, para la que tuvieron una primera opción con una amplísima mayoría en una convención constitucional. La gente se la rechazó por muchos factores, pero entre ellos porque la radicalidad de los cambios que proponían era demasiado para una sociedad chilena que es mayoritariamente reticente al cambio. Pero si además ahora, en el segundo proceso, la derecha logra imponer su texto con su mayoría y con el apoyo ciudadano, me parece que la izquierda va a haber perdido una ventana de oportunidad histórica en Chile. ¿Cuál es la probabilidad de que ello ocurra? Está por verse. Como tú bien marcabas, el Encontra lleva una ventaja de entre 6 y 8 puntos en las encuestas a la semana pasada. Pero esta semana ha sido coyunturalmente muy difícil para el gobierno de Boric. Han avanzado investigaciones por casos de corrupción asociados a sus partidos políticos y también problemas con materias de seguridad pública. Algunos analistas con los que hablé ayer, encuestadores de distintas partes del mundo que están siguiendo el proceso, me dicen que los números se han estrechado y que no debería ser sorpresa si el domingo hubiese un resultado que saliera un poco de los rangos que estamos viendo durante los últimos días. Si gana el a favor, Gabriel Boric debe firmar este texto constitucional, publicarlo, y luego hay un periodo de una cierta cantidad de años en algunas materias, de meses en otras, porque hay una serie de reglamentos y ordenamientos jurídicos que habría que hacer para que Chile se adapte a las nuevas normas constitucionales. Y que, ojo, en el grueso no es tan distinta la constitución que ya hay rigiendo en el país. A ver, ¿cuál ha sido el detonante, el botón principal que ha impulsado ese estrechamiento en las tendencias? Yo creo que efectivamente la opción a favor y la derecha ha logrado que más gente se sume a la idea de que votar a favor de este texto es golpear al gobierno, es desaprobar a la clase dirigencial que está gobernando hoy, es demostrarle su descontento a la izquierda. Y algo, honestamente, bien absurdo, porque esta es una discusión prominentemente constitucional, pero uno entiende que las emociones son las que deciden las cosas en la política. Yo me acuerdo el referéndum constitucional de Venezuela, por ejemplo, con Hugo Chávez, cuánto se movilizó la oposición, más que por la discusión propia de qué es lo que generaba el texto por darle una derrota electoral a Hugo Chávez y a su poder omnipotente. ¿No es cierto? Bueno, acá por otras razones, más bien por una suerte de demostrarles que no están de acuerdo con su gestión o que no les ha gustado su gobierno, hay un sector de la población que quiere votar por este texto. Pero además me parece que hay otra discusión en ciernes en nuestro país, que es qué alternativa cierra el proceso definitivamente. Porque el 70% de los chilenos, César Miguel, dicen que no quieren saber más de una discusión constitucional, no quieren ir a votar más, y el tema los tiene cansados. Entonces, aquí va a ganar aquel que diga, mi opción, promulgar una nueva constitución, o mi opción, rechazar este texto y continuar con la que tenemos, cierra definitivamente el proceso. Y yo creo que ese va a ser también otro de los grandes detonantes de votación el día de domingo. Muy interesante lo que nos has planteado, José María. Te agradezco que nos hayas atendido en esta mañana. Que tengan un muy buen día. José María del Pino, periodista chileno desde la ciudad de Washington. 10 de la mañana y un minuto. Una pequeña pausa. Ya regresamos con nuestro foro acá en Conexión Radio, por éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.